10 Indicios Graves Revelaciones de la revista Semana, Caracol Noticias, El Tiempo, El Expediente y otros periodistas han destapado las relaciones de la campaña de Petro con Narcos por El Expediente. Las pruebas y hechos que vinculan su campaña con diversos narcotraficantes, aportes monetarios, negociaciones en cárceles y promesas de no extradición, se dieron a conocer gracias al incansable trabajo de los medios de comunicación. Estos medios enfrentan diariamente ataques, amenazas, señalamientos y todo tipo de improperios por parte del presidente Gustavo Petro y los funcionarios de su gobierno. Vicky Ávila, directora de la revista Semana publicó un resumen titulado Indicios Graves, que recopila gran parte de los hechos y noticias que se han dado a conocer en los últimos meses, debido a las rapididades con las que se difunde la información y la cantidad de escándalos que enfrenta este gobierno, estos indicios pueden pasar desapercibidos para la ciudadanía. Todos estos hechos ya están siendo investigados por la Fiscalía e incluso por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Fundación para la Libertad de Prensa y la Agremación Iberoamericana de Prensa Independiente, IPCOL, ha emitido numerosas alertas durante el gobierno de Petro debido a los ataques a varios medios de comunicación y periodistas críticos con su gestión. Estos periodistas han investigado hechos que el gobierno nacional preferiría que la ciudadanía no conociera. Indicios Graves 1. Abril 2022 Ricardo Calderón destapa las visitas de Juan Fernando Petro y Anílo Rueda a la picota en campaña. Se confirmó que hablaron de perdón social con detenidos condenados por corrupción y hasta por masacres. Tal episodio fue bautizado como el Pacto de la Picota. Paralelamente, se conocieron las visitas de pie a Córdoba a los extraditables. La denuncia advertía que supuestamente se les ofrecía a los extraditables la no extradición. 2. Junio de 2022 Semana revela los Petrovideos Allí las fichas más importantes de la campaña de Petro comentaban en sus reuniones sobre las visitas de Juan Fernando Petro a la picota en medio del escándalo y planeaban sancionar a pie a Córdoba por el tema de los extraditables. Se mostraban preocupados por la reacción de Estados Unidos. 3. Enero de 2023 Semana revela que narcos estaban pagando hasta un millón de dólares para entrar a la paz total y ser gestores de paz. El gobierno Petro reconoció que la denuncia era cierta. 4. Marzo 2023 Semana revela testimonio de Ais Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro. La mujer destapó que el hijo del presidente recibió para la campaña de su papá, Gustavo Petro, dinero del ex narco Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y de Gabriel Utzaca, por lo menos mil millones de pesos de los cuales se apropió. 5. Mayo 2023 En medio del escándalo revelado por Semana por el polígrafo y las chuchadas a la niñera de Laura Sarabia, y la extraña muerte del coronel Oscar Dávila, también Semana reveló explosivos audios del ex embajador Armando Benetti. En ellos, él le decía a Laura Sarabia que había conseguido 15 mil millones de pesos para la campaña de Petro. También le advertía que si él contaba quién había dado la plata, se hundirían todos. 6. Julio 2023 Day Vázquez y Nicolás Petro fueron capturados y en el búnker frente al juez y los fiscales, el hijo del presidente aceptó que recibió una suma millonaria del ex narco Santander López Sierra y de Gabriel Utzaca, más otros dineros. Dijo que el dinero era para la campaña de Petro, y que una parte se la apropió y otra se la metió a dicha campaña. Aseguró que su papá no tuvo conocimiento, pero que probablemente supo de otros aportes que entraron irregularmente. Quedó planteado que confesaría todo sobre 27 personas relacionadas con la campaña, la financiación de la misma y el gobierno. La lista la encabezaba la primera dama, Verónica Alcocer. 7. Septiembre de 2023, Juan Fernando Petro, hermano del presidente, dijo en entrevista con la nena Arrasola en Los Informantes que Petro obtuvo un millón de votos en zonas que no tenía, gracias a su gestión en las cárceles. Luego trató de decir que no era cierto, pero el video que se vio en televisión demostró que sí lo decía. 8. Agosto 2023 Ricardo Calderón revela en Noticias Caracol que un narco de Casanare, hoy recapturado y condenado, y su esposa presuntamente participaron de la campaña de Petro en ese departamento. Hay videos de eventos y momentos clave. 9. Septiembre de 2023, Ricardo Calderón de Noticias Caracol presenta audios de la esposa del narco hoy capturado y condenado con la persona que manejaba la campaña de Petro en Casanare. Se habla de dinero y es más que claro que la mujer participaba de la campaña. Hay otras pruebas. En el gobierno presidente ha propuesto acoger a los narcos sin extradición. En algunos casos se llegaría a cero pena, según expertos y legalizando un importante personaje de su capital. También está en marcha la paz total con los grupos criminales más grandes del país dedicados al narcotráfico. 10. Septiembre de 2023, el narcopiloto Carlos Eduardo Estrepo. El taco se entrega en Estados Unidos. El hombre fue piloto en la campaña de Gustavo Petro y transportó al candidato. ¿Cuál es la verdad sobre la relación de este hombre con la campaña de Petro y la gente del pacto histórico? La denuncia le hicieron Gustavo Rugeles en el expediente y el tiempo.